Venimos acá a Córdoba a compartir nuestra experiencia en el profesorado, las barreras que nos encontramos, los desafíos que tuvimos que pasar, no tan solo nosotros, sino la institución también y los docentes de la carrera. Así que venimos a compartir eso junto a Charlie. Y también las herramientas y los dispositivos que nos pudimos hacer junto con la institución para facilitar la enseñanza y así poder asimilar los conceptos que después tenemos que enseñar en el campo. Eso es lo que venimos a charlar un poco con los docentes de acá de la Uni. Y justamente, ¿cuáles fueron algunas de esas herramientas que ustedes pudieron poner en marcha para facilitar su tránsito por la universidad? Bueno, en mi caso particular, tableros adaptados, en donde por ahí se sensibiliza lo que es el tacto, está por ahí, es muy conocido el tablero magnético dentro del deporte, donde se enseñan por ahí algunas estrategias, pero el tablero magnético no tiene relieve de una cancha, por ejemplo. Entonces, gente del instituto donde yo estudié, que es el Instituto ICE, Instituto Superior de Estudios Especializados, de Punta Alta, ellos me facilitaron tableros con relieve, de las materias que cursaba ese año, así como hockey, rugby y softball. ¿Y cuáles son los desafíos o las cuestiones que hay que tener en cuenta para insertarse en el mundo laboral, en este derecho al trabajo que mencionaba Betiana recién? Yo creo que es el desafío de normalizar la diversidad. Es un desafío muy grande, suena muy fácil, pero en la práctica no es tan fácil. No es tan fácil porque hay muchas cosas que rever, hay muchos mitos que derribar, y hay que aprender a comunicarse, a ser asertivo. Y, bueno, sobre todo esta cuestión de la comunicación, creo que es fundamental.